Leire lere, leire lere lere lere. Tuví una vida y no me acuerda. Mi niño tendría un pantalón, de rayar con su escrazo adentro. Una escalera para subir, no he terminado de aprender a caminar sin agarrarme. Quiero sentirte solo tenés Y yo un beso y yo He de empezar a caminar y a juntarte Y un abogado en el papá Miguel Me dicen que en la casa está todo bien Me dicen que necesitaré un papá Y con el papón, con el papón Y un abogado en el papá Miguel Me dicen que en la casa está todo bien Me dicen que en la casa está todo bien Por los rincones Y yo te voy a hacer el enero Y yo te voy a hacer el enero Un abogado en el papá Miguel Me dicen que en la casa está todo bien Me dicen que le cantan a mi papá Miguel Por los rincones Un abogado en el papá Miguel Me dicen que en la casa está todo muy bien Me dicen que le baila y mi niña Por los rincones ¡Gracias!